Perfecto, buenos días Laura, Katherine, buenos días, Marcela, Ignacio, Sandra Zamoranos, buenos días Carito, Ignacio, buenos días Ignacio, Jennifer, buenos días, buenos días a todas las personas que ya se nos van conectando el día de hoy. Quiero contarles que nosotros desde la semana pasada lo que estábamos haciendo era estudiar y reconocer el libro para la conducción en Chile. Para todas las personas que ya pudieron ver las sesiones anteriores se pudieron dar cuenta que hay muy pocos cambios en el libro. Hay algunos complementos, pero la verdad es que la información es la misma. Ya a la ley recuerden que la ley no cambia. Los contenidos son los mismos. Lo más interesante que tiene este libro es que la redacción y la forma de comunicar, en este caso la información, es mucho más comprensible para las personas y eso es súper positivo para ustedes. Muy bien, entonces hoy día vamos a ver uno de los temas, vamos a volver a comenzar y durante esta semana vamos a cerrar este ciclo de estudio y reconocimiento del libro. Ya desde el próximo lunes vamos a volver a iniciar desde el capítulo número uno y vamos a ordenar el ciclo de estudio, lo vamos a ordenar en dos semanas, para que ustedes tengan más o menos alguna referencia de cuándo les toca cada tema en particular, ¿ya? Entonces, hoy día, durante esta semana cerramos el estudio y el reconocimiento del libro para la conducción en Chile, ¿muy bien? Me dice Jennifer, el profe consulta cuándo se subirá la grabación del día dos del tema ocho, por favor, y del repaso de las seis de la tarde también. Durante esta semana se van a subir todas las grabaciones que están pendientes, así que atentos con ello. Si sé alguna información les puedo comentar mañana en la mañana, si es que ya están subidas las clases, ¿muy bien? Bueno, resulta que el capítulo que vamos a ver hoy día, ayer a las 21 horas terminamos con el glosario. ¿Qué es el glosario? Tiene que ver con todas aquellas definiciones que tiene este libro, que la verdad que son las mismas definiciones que tenía el otro libro, ¿ya? También vimos el proceso de obtención de licencia de conducir, que no ha cambiado nada, todo sigue igual. Muy bien, entonces, eso lo vimos ayer a las 21 horas. Terminamos el libro ayer a las 21 horas. Hoy, a las 11 de la mañana, volvemos a comenzar desde el capítulo 1 y vamos a reconocer, fíjese que este es el capítulo que tiene más cambios, ¿ya? Pero, ¿qué tipo de cambio tiene? Netamente los porcentajes y los números, ¿muy bien? Pero, para tranquilidad de muchos de ustedes, créanme que los números específicamente no las están preguntando en el examen. Más que nada, solamente te están preguntando cuál es la característica de la estadística que nosotros te vamos a presentar. En este caso, yo te voy a ir contando más o menos cómo van a ser las preguntas. Ahora, vamos a ver la diferencia de lo que decía el nuevo libro del conductor, con la diferencia de este libro para la conducción en Chile. ¿En qué cambiaron los números? Claramente que a través del tiempo y los años, los números también van subiendo, van bajando. Las estadísticas también se van adaptando. Entonces, ese es el cambio más significativo que tiene este nuevo libro para la conducción. Les recuerdo a todas las personas que van a dar el examen durante el mes de agosto, que deben, si quieren, memorizar algunos números, se tienen que quedar con las estadísticas antiguas, ¿ok? Con las estadísticas del nuevo libro del conductor. Para las personas que dan el examen desde el 30 de agosto en adelante, deben conocer o memorizar los números que hablan del libro para la conducción en Chile. Muy bien, ese es el cambio. Les recuerdo que las preguntas que se van a integrar, se integran después del 30 de agosto. Muy bien, las preguntas nuevas. Muy bien, perfecto. Solange me dice, profesora, mi pregunta más arriba. ¿Qué pregunta Solange? Buenos días, profesora Valeria. Tengo una pregunta. Los videotests que uno responde, aparece el registro de porcentaje de los tests aprobados, no Solange. Ya, los videotests que estamos haciendo a las 10 de la mañana, no aparece el porcentaje en tu plataforma, ya que ese videotest lo estoy haciendo desde mi plataforma, por lo tanto se me va marcando a mí, ¿ok? Por lo tanto tienes que hacer tus propios tests. Muy bien. Eso. Bueno, comencemos. Vamos a ver. Quiero contarles que en nuestra plataforma nosotros tenemos algunos capítulos que ya están adaptados. Vamos a ver. Vamos a ver las primeras estadísticas. Vamos a ver la diferencia entre los dos libros. La diferencia entre los números. Veámoslo primero. Un minuto. La estadística de datos antiguos con el dato nuevo. Profesora, consulta. ¿Cómo puedo yo agregar en agenda las clases? En agenda. Ya. No se puede agregar en agenda. ¿Qué me está preguntando por aquí? Caterin. No se puede agregar en agenda. La misma escuela es quien va agregando tus clases, Caterin. Ya. Quiero que pongamos atención. Para las personas que van a dar su examen en el mes de agosto. Primero, aquí aparece el 2% del PIB. En este caso, en la estadística de los siniestros de tránsito que tienen que ver con el producto interno bruto. Cuáles son los costos, en este caso, de los siniestros. Y en el libro del nuevo conductor decía el 2%. Y en el dato nuevo que es el libro para la conducción aparece también el 2%. Si ustedes quieren, pueden sacarle una foto a esta información para que no se vayan a confundir. El 85% de accidentes o siniestros se producen en vías urbanas. En el libro para la conducción en Chile dice que es un 80% en zonas urbanas. Ahí tenemos un 5% que va variando. Siniestros en zona urbana, en el libro del conductor, dice que es un 15% en el libro del nuevo conductor. En el libro para la conducción en Chile dice que es un 20%. Eso quiere decir que a través de los años esto aumentó. En zona rural, un 85%. En el libro de la conducción en Chile dice que es un 80%. Fallecidos en zona urbana, el dato antiguo decía que era un 40%. En el libro para la conducción en Chile dice que en zona urbana es un 37%. Fallecidos en zona rural, en el dato antiguo, decía que era un 60%. En el libro para la conducción en Chile dice que es un 63%. En Chile ocurren 86.000 siniestros al año. Esto es el dato antiguo. Y ahora el libro para la conducción en Chile dice que no son 86, que ahora son 86. 92.000 siniestros al año. Fallecen aproximadamente 1.600 personas, dice el dato antiguo. Y el dato para la conducción en Chile dice que fallecen aproximadamente 1.600 personas de igual manera. Se mantiene ese dato. Diariamente mueren entre 4 y 5 personas. Y la nueva información dice exactamente lo mismo. Se mantiene el dato. Se dice, el dato antiguo, que el 550 personas son atropelladas. En cambio, el dato nuevo que es para el libro para la conducción en Chile, 450 de ellas son atropelladas. Quiere decir que bajó un poco este número. Los últimos 5 años, aproximadamente 8.000 personas resultaron lesionadas graves. Fíjese que el libro para la conducción en Chile dice que los últimos 5 años, aproximadamente 7.700 personas resultaron lesionadas graves. En vías urbanas se produce la mayor cantidad de lesionados sobre 40.000 en promedio al año. En vías urbanas se produce la mayor cantidad de lesionados sobre 35.000 en promedio al año. La falla humana está presente en más del 90% de los siniestros. En este caso, quiere decir que el 90% de los siniestros es por culpa de las personas. La falla humana está presente en más del 90% de los siniestros de tránsito. Ese dato se mantiene. Jóvenes entre 19 y 29 años, el 27% de fallecidos, decía la información anterior. Aquí hablábamos de los conductores. Ya hablábamos de los conductores jóvenes que entre los 19 y 29 años son las personas que más siniestros provocan y que también los que más fallecen. En el dato antiguo decíamos que era un 27%, y en este dato nuevo dice que es un 29%. En este caso, ¿qué tengo que saber? Esto es lo más significativo, podríamos decir, que trae el libro del conductor, el nuevo libro para la conducción en Chile, que es el cambio de números. Muy bien, ahora, si usted va a dar el examen durante el mes de agosto, ya, durante el mes de agosto, los datos estadísticos que a usted le sirven son los que dice dato antiguo. Muy bien, el dato nuevo es para las personas que dan el examen del 30 de agosto en adelante. Muy bien. Me imagino que le sacaron una foto, me imagino que ya tomaron apuntes de esta información. ¿Sí? Hola, buen día, me dice Carito Canales. Sí, sáquele una foto, tómele una foto con el celular, cópialo en el computador. Sí, 29 de agosto, Natacha, te van a tocar los datos nuevos, muy probable que te toquen los datos nuevos. Así que aproveche de sacar una copia para que ustedes puedan tener más o menos claridad de qué es lo que me tengo que aprender. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar, entonces. Sí, claro, me dice Cecilia. Perfecto. Nosotros quiero contarles que algunos de los capítulos de nuestra plataforma, ya, practicates.cl, hay algunos de los capítulos que ya están adaptados, que ya están adaptados y que ya están actualizados con la nueva información. Esta semana, ya hasta el día viernes, nosotros ya vamos a tener la actualización completa. Muy bien. Entonces, ya desde la próxima semana podríamos decir que nuestra plataforma practicates.cl está completamente actualizada con la información que corresponde. Muy bien, comencemos ahora. Temarios. Nos vamos a donde dice temario B. Y aquí está el temario que nosotros siempre hemos tenido en nuestra plataforma, y nos vamos donde dice leer temario. Y aquí está, en este caso, el tema que vamos a estudiar el día de hoy desde nuestra plataforma. Perfecto. Los siniestros de tránsito. En este caso, aquí hay una pregunta. Estos capítulos son, por favor, son nueve Solange. Nueve capítulos más el glosario, o en este caso la última parte. En esta unidad vamos a aprender y vamos a hablar sobre los siniestros de tránsito desde su costo humano y material, hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan, y también estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. Vamos a ver. La visión global y datos locales. Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública, y al respecto podemos puntualizar que los jóvenes entre 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. En este caso, cuando hablamos de la población, estamos hablando de una población en general, estamos hablando de una población, ya sea los peatones, los ciclistas, los conductores, motociclistas, etcétera. Estamos hablando de una generalidad. Y este dato se mantiene en ambos libros. ¿Ok? Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida, según estudios recientes. El impacto económico alcanza el 2% del PIB, según la OMS. Recuerde que el PIB es el Producto Interno Bruto, y la OMS es la Organización Mundial de la Salud. La decisión personal de conducir ebrios sin cinturón de seguridad o sin casco nos afecta a todos. Recuerde siempre que usted no conduce solo. Todas las decisiones que usted tome, claramente que afecta no solamente a usted, sino que también le van a afectar a otros. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Todos estos datos que acabamos de leer ahora coinciden en ambos libros. ¿Muy bien? Aquí tenemos, por supuesto, una explicación del profesor Antony. Los costos de los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito generan múltiples costos y los principales de ellos se presentan en la siguiente tab. Costos de salud, tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia, rehabilitación. Recuerden que una persona que resulta dañada físicamente de un siniestro, claramente que necesita atención médica. ¿Ok? Los costos humanos, cuando hablamos de los costos humanos, estamos hablando del sufrimiento físico y psicológico de lesionado y sus cercanos, pérdida laboral durante la rehabilitación. Recuerden que muchas personas en el momento de sufrir un siniestro, claramente muchas personas no solamente quedan dañadas físicamente, sino que hay un tema de salud mental que es importante atender. También hay personas que pierden sus trabajos, hay personas que trabajan sin contrato, ya, por lo tanto, hay personas que definitivamente pierden su fuente laboral, y eso no solamente les afecta a sí mismos, sino que también les afecta a todo su círculo. Tenemos los costos materiales, daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Claramente que cuando se dañan los vehículos, cuando se dañan los vehículos, se daña también, hemos visto en las noticias que se dañan casas, postes, etc. Y también hay costos administrativos, que son los temas legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. En este caso, los costos administrativos tienen que ver con asumir, en este caso, la responsabilidad de la persona que causó un siniestro. Claramente hay temas legales que va a tener que resolver posteriormente. Muy bien. En este caso, los costos de los siniestros de tránsito son cuatro, y son los mismos, ya sea en el libro antiguo, como en el libro nuevo. Se dice que los siniestros son evitables. Los siniestros no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurren. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales es porque aumentan cuando llueve. En los siniestros nocturnos mueren más personas. Quienes manejan ébrios provocan más siniestros. El conocimiento de los factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. Muy bien. En este caso, claramente que si uno tomase o las personas tomaran en este caso cierta consideración de que muchos de los siniestros se podrían haber evitado al momento de asumir estos factores, claramente que habrían mucho menos. El registro de los siniestros en Chile es el promedio en los últimos cinco años aproximadamente 7.700 personas resultaron lesionadas graves en los más de 82 mil siniestros de tránsito. A ver, veamos ese dato porque ese dato sí tenía un cambio anteriormente. Resulta que en el libro anterior se decía que los últimos cinco años aproximadamente en el libro anterior 8.000 personas resultaron lesionadas graves. En la actualización dice que son 7.700 personas lesionadas graves. En este caso, el otro cambio que podemos ver en esta lectura es que en los más de 82.000 siniestros de tránsito esa es la información actualizada. pero la información del libro antiguo decía 86.000 siniestros al año. Las principales probabilidades de sobrevivir a un siniestro de tránsito son, o en este caso, a un atropello. Esto también se mantiene. Dice, si un vehículo viaja 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona tiene solamente el 90% de probabilidades de sobrevivir a un atropello. Si el vehículo viaja 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona solamente tiene el 50% de probabilidades de sufrir un atropello. Si el vehículo viaja a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona, la persona tiene solamente el 10% de probabilidades de sufrir un atropello. Esto quiere decir que si el vehículo viaja a mayor velocidad y sea 65, 70, 80 kilómetros por hora, claramente que la persona no sobreviviría a un atropello. ¿Bien? Según las zonas horarios y peligrosidad. Fíjese que aquí también hay otro cambio. Se dice que las personas fallecidas, en este caso, voy a aquí, fallecidos y siniestros. Las personas fallecidas, en este caso, son mayoritariamente en zona no urbana, con un 63%. El libro antiguo decía 60%. ¿Bien? En este caso, la cantidad de siniestros son mayoritariamente en zona urbana. Esta información actualizada dice 80%. El libro antiguo decía 85%. ¿Bien? Ahí está la diferencia de números. Bueno, en este caso, ¿cuáles son las causales? Principalmente. La mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de fallecidos se registran en siniestros de zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. En este caso, la mayor cantidad de siniestros, en este caso, perdón, de fallecidos, se produce en zona no urbana con un 63%, principalmente en carreteras y autopistas fines de semana y feriados. ¿Cuál es el principal factor del por qué hay más fallecidos? Es el factor velocidad. Les recuerdo que en carreteras y autopistas generalmente se circula a mayor velocidad. Por lo tanto, en un siniestro de tránsito es bastante menos posible que la persona sobreviva. ¿Ok? En este caso, en zona urbana tenemos un 80%. Lo que quiere decir también tenemos que considerar que en zona urbana, por ejemplo, se circula a menor velocidad. Se circula mayoritariamente, o sea, como velocidad máxima a 50 kilómetros por hora. También hay mayor señalización ética, hay muchos más semáforos, hay cruces, demarcaciones, etcétera, 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 que hace que se regule mayoritariamente la velocidad. ¿Ok? Por lo tanto, al viajar a menor velocidad pueden haber mayor cantidad de siniestros, pueden haber lesiones menores, lesiones mayores en algunas personas, pero en este caso, principalmente, hay menos fallecimientos. Esas son, más o menos, las causales que podríamos decir. La mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 80%, la mayor cantidad de fallecidos en zonas urbanas, 63%. La mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas, 35.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y fines de semana normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y madrugada en horarios de menor flujo vehicular. Buenos días, Víctor Moyano. Actualizado agosto, registro de siniestros en Chile. En este caso, ¿cuáles son los que se ha actualizado? Se dice que existe esta información actualizada del libro para la conducción en Chile. 82.000 siniestros se producen al año. El libro antiguo dice 86.000 siniestros al año. 1.600 fallecidos al año. En eso coinciden ambos libros. Se mantiene la información. 7.700 lesionados graves. En el libro antiguo dice 8.000 lesionados graves. 450 atropellados al año. En el libro antiguo dice 550, claro, atropellados al año. 4 a 5 mueren diariamente. Esa información se mantiene en ambos libros. ¿Bien? Edad y recurrencia de siniestrabilidad. Se dice que los jóvenes entre 18 son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito y corresponde al 29% de los conductores. En este caso, se dice que los jóvenes entre 19 y 29 años son los que más siniestros provocan y los que más fallecen, con unos 29%. En el libro antiguo decía que era el 27%. En la información actualizada es un 29%. ¿Bien? El rango de edad también de 30 a 39 años, un 20%. Los demás rangos se mantienen de igual forma en ambos libros. ¿Bien? Se dice también que este rango de edad, cuál es la principal causa, es que se habla de la principal causa que es la madurez. Muy bien. Se dice que muchas personas, como ya dice el libro, a los 18 años uno podría conducir porque se dice que uno tiene la madurez necesaria para tener la responsabilidad que esto significa. Pero muchos jóvenes están completamente maduros para poder asumir una responsabilidad tan importante como conducir. Y eso no lo digo yo, lo dice el libro del conductor en unos capítulos más adelante. ¿Bien? Y por supuesto tenemos aquí un video de apoyo y llegamos acá. Para finalizar esta unidad es muy importante que tomen en cuenta los siguientes datos. El 79% de los conductores fallecidos son varones. Aquí este dato también se actualizó, ya que anteriormente era el 93%, que era otro dato, de los conductores fallecidos en el libro antiguo. 93% de los conductores fallecidos son varones. Ahora, esa estadística bajó en el libro para la conducción en Chile, se dice que es el 79%. El 90% de los siniestros son por falla humana, información o estadística que se mantiene en ambos libros. Los principales factores son la desobediencia a las señales del tránsito y el consumo de alcohol. Muy bien. Cecilia me dice que hago profe, que libro estudio. 22 de agosto. Sí. Mira, yo creo que se los he dicho todos los días. Las autoridades han dicho que la actualización de las preguntas se va a producir a fin de mes. Para todas las personas que entendemos lo que es fin de mes, entendemos que es el 29, 30 de agosto, ya se van a integrar nuevas preguntas. Lo que quiere decir que durante el mes de agosto se van a mantener las preguntas del libro antiguo. Esa es la información oficial que han dado las autoridades. Por lo tanto, usted ahí saque la conclusión, qué es lo que tiene que estudiar, de acuerdo al tiempo que usted va a rendir el examen. Eso lo tiene que analizar usted. Recuerde que usted sabe cuándo tiene la fecha. Muy bien. Valeria me dice, tengo una duda con respecto a las 35 preguntas. ¿Están actualizadas en la Municipalidad de Quinta de Tincoco? Tengo que leer el nuevo anterior. Valeria, creo que ya te di la respuesta anteriormente. ¿Ya? Las preguntas todavía no se actualizan. Pero sí tenemos que actualizar la información. Ya que en estos momentos hay conectadas personas que dan su examen a fines de agosto. Y de ahí para adelante va a seguir la información actualizada. Por eso estamos leyendo ambas informaciones. Estamos leyendo y diciendo lo que dice el libro antiguo y lo que dice el libro nuevo. Para que usted sepa cuál es la información que a usted le sirve. Muy bien. Entonces creo que eso también lo hicimos, vimos la comparación al inicio de la clase. Hicimos la comparación de los dos libros. Muy bien. ¿Dónde puedo conseguir el libro antiguo del conductor? Usted pone Google en su computador y pone libro del nuevo conductor y le va a aparecer inmediatamente descargable de la página de la Conacet. Y existen varias otras páginas que todavía tienen el libro antiguo. Muy bien. Así que no hay problema. Lo puede encontrar en cualquier portal. Usted lo puede descargar. Muy bien. Bueno, dentro de este tema aparece un nuevo complemento. Fíjese que este complemento es bastante fácil de comprender. ¿Ya? Y dice lo siguiente. Habla sobre el sistema seguro. Desde la primera política nacional de seguridad de tránsito en 1993, Chile ha implementado numerosos cambios normativos para reducir la alta tasa en siniestros viales. Con el aumento de ciclistas, el crecimiento del parque vehicular y de motocicletas, se han planteado nuevos desafíos en movilidad, haciendo necesario desarrollar nuevos enfoques de seguridad vial para evitar las pérdidas de vidas y reducir las lesiones graves en accidentes. Desde el 2017, la nueva política nacional de seguridad de tránsito está iniciada con el enfoque Sistema Seguro, promovido por líderes mundiales de seguridad vial. En este enfoque, conocido como Visión Cero, establece que las muertes y lesiones graves de tránsito son inaceptables. Y el sistema de tránsito debe ser diseñado para evitar que nadie pierda la vida o resulte gravemente herido en un siniestro vial. En este caso, esta información del Sistema Seguro va a quedar para las personas que dan el examen a fin de mes. El Sistema Seguro y este complemento a este tema aparece a fin de mes o va a aparecer en sus preguntas a fines de agosto. Pero es muy bueno saberlo. La verdad es que la información que entrega es de bastante utilidad para todos nosotros. Acá habla del Sistema Seguro. ¿Qué es el Sistema Seguro en otras palabras? El Sistema Seguro es tratar de evitar o tratar de crear un sistema donde las personas, cuando sufren un siniestro, salgan lo menos heridas posible. A eso también se le llama Visión Cero, donde se dice que en este caso se tiene que tener seguridad, bastante seguridad vial, para que las personas no salgan dañadas. A eso se le llama también Sistema Seguro. El cambio de paradigma reconoce que los seres humanos cometen errores y se enfoca en abordar el riesgo inherente a la circulación del lugar de solo corregir los errores humanos. Las medidas se orientan hacia el diseño de un sistema integral que apoye y guíe el comportamiento humano, combinado con componentes del sistema para asegurar que los usuarios actúen de manera segura y que en este caso de accidentes, las fuerzas de impacto no suponen los límites que el cuerpo humano puede resistir sin sufrir lesiones graves o la muerte, tal como lo estaba mencionando. Cuando hablamos de un sistema integral, estamos hablando de un sistema donde participan muchos individuos, muchos servicios. Desde la información principal, las personas deben estar informadas, las personas deben estar capacitadas también para una conducción segura, y eso también es parte de este sistema seguro. ¿Cuáles son los principios fundamentales y no transables del sistema seguro? Los seres humanos cometemos errores, los que pueden derivar en un siniestro de tránsito. Errar es humano. En este caso, los seres humanos tenemos que tratar de equivocarnos lo menos posible. ¿Bien? El cuerpo humano por naturaleza tiene una capacidad limitada para soportar fuerzas de un impacto antes de que ocurra el daño. Claramente que sí. Existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y usan las vías y los vehículos, junto con quienes brindan atención luego de ocurrido el siniestro de tránsito, para evitar que este tenga un resultado de muerte o lesiones graves. En este caso estamos hablando de un equipo multidisciplinario, estamos hablando de muchas personas y factores que influyen, en este caso, que las personas no pierdan la vida por un siniestro de tránsito. Y todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos. Si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas. En este caso, si un sistema falla, claramente que tienen que haber otros sistemas que sí funcionen para poder proteger a las personas. Muy bien, todo esto habla el sistema seguro. Muy bien, y así que no es difícil de comprender, no es terrible la información, así que no se complica. Muy bien, pero para las personas que van a dar su examen a fines de agosto, el tema del sistema seguro podría aparecer en alguna de sus preguntas. ¿Bien? Perfecto, aquí está la normativa legal claramente, y tenemos un video de apoyo acá del profesor Jaime, y finalmente el test de la unidad. Hemos llegado al final de este capítulo, espero que se hayan verificado en este caso algunos cambios, los cambios, qué es lo que usted tiene que estudiar. Recuerden que en esta plataforma, en estos momentos, las personas que están conectadas, hay personas que pueden rendir su examen mañana, como hay personas que pueden rendir su examen en septiembre o en diciembre. Muy bien, por lo tanto tenemos que tener la información disponible para todas las personas. Muy bien. Ya, que estén súper bien, cuídense mucho. Nos volvemos a encontrar hoy día a las 21 horas, volvemos a seguir estudiando otro capítulo, en este caso, del libro para la conducción en Chile, y seguimos por supuesto complementando y clarificando muchas cosas que ustedes por supuesto todavía tienen algunas dudas. Buenos días profesora, quiero agradecer a Dios primeramente a usted, al equipo de práctica test. Hoy tuve el examen, me fue bien, aprobé con 36 puntos. 6 puntos. Perfecto, Ángela. Felicitaciones de parte de todo el equipo, por supuesto, de práctica test. Muchas, muchas felicitaciones, y por supuesto, mucho éxito en tu proceso. ¿Ok? Que les vaya súper bien. Nos volvemos a encontrar hoy a las 21 horas. Chao, chao, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video